¡Hey, censuradas! Hoy les presento opciones lesbianas de película, serie y webserie. Todo lanzado en 2020. ¿Qué te parece? Pero más que eso, voy a hablar de la fuerza que tienen los fandoms en el momento corriente y su importancia para la visibilidad y representatividad de la comunidad queer. Si você não fala espanhol, fica tranquila, é só ativar as lindas no canto inferior da tela. Ahora vamos! Durante mucho tiempo, nuestra comunidad LGBT ha sido marginada e invisible. Esto se debe a que las personas como nosotros no se mostraban en los principales medios. Con la lucha por nuestros derechos, ese escenario ha cambiado gradualmente y hoy en día ya podemos ver diferentes contenidos audiovisuales que nos retratan. Estamos logrando hacer oír nuestras voces y las redes sociales son un gran lugar para difundir nuestra causa y comenzar a construir un mundo mejor. Un buen ejemplo de eso es el poder de los fandoms. Comunidades de fans que animan, pelean y publicitan sus series y películas favoritas. Esto ha hecho que los productores creen más y más contenido para complacer a los fandoms y así es exactamente como surgieron las indicaciones de hoy. El primer consejo en lo que será mucha gente porque es una especie de spin-off de una pareja que ya es muy querida por el público. Luisita y Amelia de la telenovela Amar es para siempre. Después de muchas solicitudes de los fans, el ship Luis y Amelia ganaron una miniserie exclusivamente sobre ellas. ¿No es increíble? Solo que esta vez contando cómo sería la pareja si se conocieran en 2020. La telenovela se estableció en un escenario totalmente diferente en 1977. Luisita y Amelia son dos extraños que últimamente no tienen mucha suerte en el amor. Están pasando por diferentes momentos de la vida, pero el destino encuentra una forma inesperada de cruzar sus caminos. Hay seis capítulos de ocho minutos que pueden ser vistos en la plataforma de streaming A3 Player Premium. Ahora, si eres aficionado por Juliantina, ya puedes saltar de alegría porque las chicas ganaron una película completa sobre ellas. en la que podremos ver más escenas del ship. Y eso no es todo. Después de la película, la historia de amor que surgió entre Juliana y Valentina en la telenovela Amar a Muerte tendrá también una serie. ¿Puedes creerlo? Bueno, el sueño del fandom se ha hecho realidad. Ahora, lo mejor de todo, ustedes que me están mirando también pueden participar en la película. Sí, me escuchaste bien. Los productores crearon un sitio especialmente para la película Juliantina, a través del cual pueden enviar las historias y las escenas que desean ver. Dejaré el enlace en la descripción y hay un paso a paso para que envíen sus ideas. Para cerrar con Broche de Oro, hablemos de AS5, la nueva apuesta de Globoplay para 2020. La serie es un spin-off de la querida versión de Maliação Viva Diferença, que ganó el Emmy Kids y tenía la pareja Limanta como el ship más bombeado de las redes sociales brasileñas. Se espera que la novedad se lance en la segunda mitad de este año y muestre la reunión de un grupo de amigas después de 6 años. Hoy, en la edad adulta, cada una enfrenta sus propios desafíos. Niños, carrera, proyectos personales, decisiones difíciles. De todos modos, juntas nuevamente encuentran la fuerza para enfrentar lo que les espera. Pero volviendo a la amada pareja romántica, ellas se convierten en influyentes exitosas. Las jóvenes mujeres se reconectarán, pero las cosas no van a salir tan bien como se esperaba. La serie que retrata la generación Z en Brasil de hoy tendrá 12 episodios. Y le encantará saber que la segunda temporada ya está se desarrollando. Entonces, ¿están preparadas para disfrutar la pareja que protagonizó el primer beso entre chicas en la telenovela adolescente de Globo? Bueno, censuradas, estas fueron las indicaciones de hoy. Si te gustó, deja tu like y un comentario abajo. Para ver más videos como este, suscríbase al canal y active las notificaciones. Traigo nuevos videos todos los lunes, miércoles y viernes. Mi playlist de videos en español e inglés aparecerá al final. Besos y hasta luego.